No fue atendida en ese momento, no fue atendida antes, cuando se hicieron denuncias que derivaron un jury en la persona del fiscal González de Santa María. Y resulta que ahora, y vuelvo a la publicación, toma estado público, ya no por intervención de los diputados del interbloque, ni por, entiendo, una cuestión política, algo que tiene que ser indiscutible para todos, algo está pasando en Santa María. Y la Cámara de Diputados no puede ser ajena, ya lo dijimos en aquella oportunidad, lo reitero hoy, no puede ser ajena a esta situación que, reitero, es de extrema gravedad. Involucra, al menos desde las publicaciones que se están haciendo, involucran a personal de la Fiscalía de Santa María, involucran al propio fiscal de Santa María, involucran a la policía de Santa María, involucran en definitiva al Poder Judicial de Catamarca. En nuestra provincia tenemos un jurado de enjuiciamiento que no sólo tiene una notoria y abrumadora presencia del sector político, sino también que tiene una marcada presencia oficialista en el jury. Por ejemplo, cuando nosotros, el año pasado, en el 2009, tramitamos en el jury otra causa en contra de Marcelo González, en realidad otra causa que tenía, qué sé yo, cinco o seis hechos denunciados en contra de este fiscal, la integración del jurado de enjuiciamiento era el presidente de la Corte de Justicia, el doctor Chipitelli, el senador Víctor Luna y el diputado Mario Perna, quien le habla, y los abogados Magdalena Moraga Díaz y Adolfo Buenader. En esa oportunidad, por mayoría, se decidió absolver o cerrar los jurys en contra de Marcelo González. Y yo creo que así vamos a tener los catamarqueños no un Poder Judicial más independiente, sino vamos a marcar, digamos, una característica de Poder Judicial que no le conviene a nadie. Tenemos un presidente de la Corte cuya integración actual tiene al menos dos militantes de un partido político. Yo digo, dos militantes de un partido político en la cabeza de un poder tan importante como el de la justicia que desde ya van a marcar la falta de objetividad y la falta de independencia a la hora de resolver cuestiones vinculadas con sus ex compañeros y militantes partidarios. Pero también tenemos una Corte que entre esos tres miembros tiene dos que se encuentran jubilados y que según la ley deberían dejar de pertenecer al Poder Judicial. Por eso yo creo que otro gran desafío del gobierno que viene es modificar la ley de constitución del jurado de enjuiciamiento. Hacer un jurado de enjuiciamiento mucho más competente y mucho más independiente también a la hora de juzgar la calidad de los miembros e integrantes del Poder Judicial.